En tu sistema, New Generation Q, Soportel. New Generation Q, Soportel. New Generation Q, Soportel. Yo quisiera que entendieras, que quisiera estar contigo para amarte una vez más. Porque yo sentí en mi alma un torrente de locura. Porque yo te di, lo mejor de mi amor y mi ternura. Y esta vez, solo pido verte una noche más. Y el misterio de tenerte y de quererte morirá. Una carita más yo quiero echarla contigo. Una carita, una carita más es todo lo que te pido. Dame un chance de tenerte, esta noche un momentito. Después, mañana, si quieres, lo olvidaremos todito. Una carita más yo quiero echarla contigo. Una carita, una carita más es todo lo que te pido. Abra puña y bofeta, abra tiri puñalas, tú no vienes conmigo. La traje de rincón, ya me cansé de apretarla. La traje de rincón, ya me cansé de apretarla. Ahora que baile otro, yo solo quiero olvidarla. La India Calum, en medio de revolucion y la trifunca del baile. Me callé de pa' un rincón, haciendo allí un mundo aparte. De besos y entre sonrisas yo le di la vida entera. Ahora me voy pa' casa, mi mujercita me espera. Ahora regreso a casa, mi mujercita me espera. La traje de rincón, ya me cansé de apretarla. La traje de rincón, ya me cansé de apretarla. Ahora que baile otro, yo solo quiero olvidarla. Ahora que baile otro, yo solo quiero olvidarla. Yo le digo al oído, mamacita, mi jefe me está matando. Mírala, que es y todavía trabajando. Estántala y gratitud de mi jefe. Mira y grita, que toca un pito pa' entrar. Y el de salida no pita. Hablaré fuerte con él, para que no se repita. Que yo no quiero llegar a casa, siempre ve a mañanita. Si supiera que estoy echando al aire una carita. Tremeando ese revolú, peor que el de la vecinita. Si supiera que estoy echando al aire una carita. Una carita, una carita, una carita. Echando al aire a mi mamita. Si supiera que estoy echando al aire una carita. ¿Qué caso, mi hermano? Me acostumbré al perfume de tu piel, a tu forma de besar y al calor de tu mirada. Mi producciones Ortega 507.com Seguimos a la vanguardia. Me acostumbré a dejarme transportar a ese mundo donde tú, con dulzura me llevabas. Y ahora ya, la costumbre vive en mí. No podré sobrevivir, si algún día me faltaras. Porque eres tú, la culpable de que yo, a tus cosas y a ese amor, sin querer me acostumbrara. Me acostumbré a rendirme hace placer, de formar un solo ser, como un loco enamorado. Me acostumbré al pecado sin perdón, de entregarte mi pasión, y olvidar que soy casado. Y ahora ya, la costumbre vive en mí. No podré sobrevivir, si algún día me faltaras. Porque eres tú, la culpable de que yo, a tus cosas y a ese amor, sin querer me acostumbrara. Porque eres tú, la culpable de que yo, a tus cosas y a ese amor, sin querer me acostumbrara. Me acostumbré a rendirme a tu placer, al perfume de tu piel, y al calor de tu mirada. Me acostumbré a rendirme a tu placer, a ternuras que jamás, con más nadie compartí, te digo a ti. Me acostumbré a rendirme a tu placer, me acostumbré a tu cuerpo, a tus cosas y a tu amor. Sé que tus ojos dicen la verdad, tan canto y grande amor, cuando me miras, dejan de latar, que ya eres mía. Sé que tus labios, no saben mentir, y hablan con fervor, llenos de pudor, y soy tan feliz, cuando eres mía. Cuánto te amo amor, cuánta ternura das, sabes cómo llegar, a lo más hondo de mí. Cuánto te amo amor, no tengo miedo de que esto sea un sueño, y que yo me despierta, y tú no estés conmigo. Cuánto te amo amor, no tengo miedo de que esto sea un sueño, y que yo me despierta, y 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 yo me despierta. Cuánto te amo amor, no tengo miedo de que esto sea un sueño, y que yo me despierta, y tú no estés conmigo. Cuánto te amo amor, cuánta ternura das, cuando me miras con tanta dulzura, me das la felicidad. Cuánto te amo amor, cuánta ternura das, buscando contigo la vida es difícil, y sentimiento no hay. Cuánto te amo amor, cuánta ternura das, sé, sé que tus labios no saben mentir, cuando hay algo que ocultar. Cuánto te amo amor, cuánta ternura das, tengo miedo de que esto sea un sueño, y que yo me despierta, y tú no estés conmigo. Cuánto te amo amor, cuánta ternura das, tengo miedo de que esto sea un sueño, y que yo me despierta, y tú no estés conmigo. Me acostumbraste a entender tu silencio, tocar por tus manos, sentir por tu piel. Fuiste universo en mi mundo pequeño, y yo fui tu sombra, más sombra y más fiel. Supe leerte, palabra a palabra, y hacerme tan tuyo, que yo no era yo. Y sé que mi cuerpo se encierra a tu cuerpo, y al tuyo se asimiló. Y ahora te vas, y ahora te vas, y yo no te puedo seguir. Algo de ti, mal hecha de veras, yo sigo para siempre en ti. Sí, sí, ya lo sé, todo irá bien, Dios mío, qué estúpido fui. Quise ser tu sombra, para acompañarte, quise ser tu nombre, para estar en ti. Quise serlo todo, y al fin, no fui nada, y no ocupé espacio, lo poco que fui. Deja la vida, que siga su rumbo, me has dicho en el mundo, no hay como tú y yo. Aprende del mar, que nunca se muere, te fuiste en el mar mío. Y ahora te vas, y ahora te vas, y yo no te puedo seguir. Algo de ti, marcha de veras, yo sigo para siempre en ti. Sí, sí, ya lo sé, todo irá bien, Dios mío, qué estúpido fui. Vuelve, no puedo vivir sin ti. Vuelve a mi lado, que sin tus caricias, mamita, ya yo no puedo vivir. Vuelve, no puedo vivir sin ti. Quise serlo todo, y no fui nada, Dios mío, qué estúpido fui. Vuelve, no puedo vivir sin ti. Sin yo percatarme, tan siquiera, tú te apoderaste de mí. Vuelve, no puedo vivir sin ti. Vuelve, donde quiera que estés, si me escuchas, llama que yo iré por ti. Que se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos. Este amor, tan sincero y bonito, no lo rompe nadie, es verdad, que es a ti. Que se mueran de envidia y de celos, los que nunca han amado de veras. Este amor, que es la gloria del cielo, no lo vive nadie, es verdad, que es a ti. Dilo tú, dilo tú. Grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras. Dilo tú, ay, dilo tú. Que se llene tu pecho de orgullo, al sentir que mi amor es tan tuyo. Que se mueran de envidia y de celos, los que nunca han amado de veras. Este amor, que es la gloria del cielo, no lo vive nadie, es verdad, que es a ti. Que se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos. Este amor, tan sincero y bonito, no lo rompe nadie, es verdad, que es a ti. Grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras. Oye, grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que tú eres mi vida. Grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras. Grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras. Grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras. Amor, mi devoción, viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento. De nada me arrepiento, que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo. Mujer, valió la pena lo que era necesario para estar contigo. Amor, tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu ladonera están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena lo que era necesario para estar contigo. Amor, tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu ladonera están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Te veo y me convenzo que tenías que llegar, después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar y ser más yo, de nuevo yo, y por bandera mi ilusión. Y mira, si te quiero, que por amor me entrego, que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo. Mujer, valió la pena lo que era necesario para estar contigo. Amor, tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu ladonera están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena, valió la pena. Lo que era necesario para estar contigo, amor, tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu ladonera están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena. Nena, te digo que valió la pena, estar contigo, amor. Porque tú eres una bendición, no tengo duda de mi devoción, tú eres. Pero te digo que valió la pena, estar contigo, amor. Mi dulce sentimiento, ya en nada me arrepiento, mujer. Te digo que valió la pena, yo pienso que. No son tan inútiles las noches que te di No te marchas y que No pienso discutirte, no, no sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa, en definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero en mi sitio te ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Te pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que ya no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú Solo por eso tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento No te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos Me basta ver Busca una excusa Y luego amarte Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Y yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Tratando pero poco en las palabras Te hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que ya no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento No te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos Vida, alegría y amor Es lo que te pido por favor Sueños que acaricien mi pasión Y admirar tus ojos como son Hoy te busco en mi silencio Si sé que nunca tú volverás Quisiera amanecer durmiendo Junto a ti despertar Tú iluminas mi vida desde ya Tus caricias me dejaron cadenas Siento que corre tu sangre por mis penas Y es que tu recuerdo ardiente Y es que tu recuerdo ardiente me quema Pienso en tu imagen y en tu voz Y te necesito tanto amor Solo me dejaste tu sabor Y una carta encima del buro Hoy te busco en mi silencio Si sé que nunca tú volverás Quisiera amanecer durmiendo Y junto a ti despertar Tú iluminas mi vida desde ya Tus caricias me dejaron cadenas Siento que corre tu sangre por mis penas Y es que tu recuerdo ardiente me quema Tú iluminas mi vida de estrellas Has conquistado mi amor Con tu radiante belleza Tú iluminas mi vida de estrellas Lo infinito de tu luz me despierta Mamita la conciencia Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Mis producciones Ortega 507.com Seguimos a la vanguardia O buscas otras horas más felices Supongo que es que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor Volver a enamorarse es acabar Con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar Que deja la reliquia de un pasado Si tú lo has conseguido Si tú lo has conseguido, dímelo Que en nada yo me pienso interponer Si tienes quien te quiera más que yo Adiós amor y que te vaya bien Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo vivir sin tu amor De este amor que me tiene loco Me está atormentando Y no sé qué hacer Dime tú Salsa, la DJ Mix en los controles Lo que debo hacer Tú sabes quién Cuánto la quise Y sabes quién Que la adoré Y ahora resulta Que solo fui un juguete No me resigno Pues yo no sé perder Ay, me duele Verte sufriendo Me duele Verte llorar Si ella Si ella Ya no te quiere Olvida Vuelve Vuelve Empezar Dime 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 cómo hago Trato de olvidarla Y la quiero Y la quiero más Ella 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 no te quiere En el mundo hay otras Ya no sufras más Déjala Pero ahora quieres a ella Sin ella no puedes vivir No sé qué tiene esta nena Que ya no puedo dormir En tu sistema New Generation Q Soporten Déjala 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 Dale pa' abajo Aquí to'azo limpio Mi hermano Déjala 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 El licor no mata las penas Lo que te hace recordar Déjala 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 Mira, si te ha legado esa nena, busca que en el mundo hay más Déjala, 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 déjala y trátala de olvidar Déjala, 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 déjala Déjala Olvida y vuelve Empieza Déjala 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 Mi amiguitito Déjala En tu sistema New Generation Q Soporten Soporten